Bueno Gonzalo, 67 golpes hoy en la tercera ronda de la final de Dubai, bueno las cosas han ido bastante mejor que los dos primeros días, sobre todo una buena manera de hacer verdes a los pares cuatro, que no es tan fácil. No, hoy desde luego le he pegado mucho mejor a los hierros, ayer por la noche y hoy en el coche de cortesía viniendo al golf he tenido una revelación, se me ha ocurrido hacer un pequeño cambio en el swing, pero vamos, que es un fallo habitual mío que es quedarme un poco encima de la bola, entonces me he concentrado hoy en el campo de prácticas en girar un poquito más, marcar un poco más el gesto de la subida para completar más el giro y hacerlo con más ritmo también y la verdad es que me ha ayudado mucho, he pegado muy buenos tiros con los hierros y me he dejado muchas oportunidades de verde, que bueno, que es lo que me está faltando estos dos primeros días, además el pata acompañado y bueno, a pesar de no haber aprovechado los pares cinco, como quien dice, he echado dos boguis en los pares cinco y no he sido capaz de hacer verde al dieciocho, que hoy está basequible, pero bueno, por el otro lado he sacado diez treses, que no hacen muchas vueltas muy a menudo con diez treses. ¿Conjol, realmente has ido en el coche de cortesía viniendo para acá o es una forma de hablar? No, 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 verdaderamente estaba pensando, digo, cómo puede ser que de pronto las cosas no te, que el swing se te vaya de un día para otro y la verdad siempre vuelves a los fallos recurrentes de uno, y en mi caso pues es ese, que al subir me quedo a veces un poquito encima de la bola, no completo la subida y bueno, desde ahí pues es complicado pegar un buen hierro, entonces me he concentrado esta mañana en marcar un poquito más el giro, eso además, completar un poco la subida también me da un pelín más de ritmo automáticamente y la verdad es que le he dado mucho mejor, ya desde el uno he pegado muy buen hierro, que me ha dado mucha confianza. ¿Te vas con la idea para mañana de que puedes hacer un muy buen resultado a este campo? Porque realmente hoy aprovechando los pares cinco hubiera sido una vuelta de hórtago. Sí, a ver, este es un campo que es así, que si juegas bien puedes hacer verdaderamente muy pocas, como juegues mal sabes que vas a sufrir, y bueno, no sé si mañana, pero desde luego el cambio de hoy va por el buen camino y aunque sea, si no es esta semana, pues será la semana que viene en Japón, pero yo creo que vamos bien encaminados. Y mirando a la final, a la Ristuba y a la clasificación, ¿cuál es el objetivo mañana? ¿Guardar posición? No, no, hay que salir a jugar, intentar hacer la mejor vuelta posible y bueno, intentar quedarlo más arriba en la tabla, obviamente la victoria está ya fuera del alcance de mi mano y bueno, parece que va a ser, según van las cosas encaminadas, aún queda muchos hoyos por jugar, pero bueno, parece que Stenson lo tiene muy encarrilado y la verdad es que me alegro por él porque se lo merece más que nadie. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias y mucha suerte de mañana. Gracias. Gracias.